Es el rey moderno de la expulsión en nuestro campeonato. La Roja y Henry Bejarano son inseparables en cancha. Después de un retiro, Bejarano regresó a dirigir en primera en el 2009 y desde entonces mostró 109 tarjetas rojas en el fútbol nacional. Los clubes a los que más le expulsó, a la Juelense, 15 expulsados, Zaprisa 13, Herediano 13 y Cartaginés 12 en los últimos 10 años. Es un estilo de árbitro muy impulsivo. Él no le tiembla para sacar una roja. Lo que pasa es que sus emociones lo traicionan por momentos. Vemos un partido bien dirigido, lo lleva bien. En una acción que va y que viene, se les compuso el juego porque tomó una decisión muy precipitada. El concepto que yo tengo de Henry Bejarano es de un árbitro prepotente. Así como lo vemos desde su inicio de la carrera. Acordémonos de aquel juego a la Juela Cartaginés. Desde ahí empezó mal Henry Bejarano. Es un árbitro prepotente, un árbitro que no sabe llevar un juego. Con Café de FIFA desde 2011, Henry Bejarano, el amigo de las expulsiones, suma 7 partidos en este Clausura 2020.